Lente Regional, noticias y opinión. Escobar, bienvenida a Lente Regional, cuéntenos qué pasó con su hermano. Muy buenos días, sí, lo que pasa es que mi hermano se trasladó desde Zabaleta hasta la ciudad de Florencia en el barrio Transportadores, allí se estaba quedando donde una amiga de la familia y él allí pues cometió un robo, entonces se llamó a la policía que atendió el caso y a él se lo llevaron, le pidieron el número de teléfono a la señora Amanda para llamarle y comunicarle el proceso que se seguía con él, pero mi hermano no aparece, mi hermano se fue a preguntar que lo llevaron al comando central y aparece que a él lo soltaron a las 7 de la noche de ese mismo lunes, festivo 15 de agosto, pero las llamadas que hicieron a la policía, una fue a las 7 y 8 y otra a las 7 y 19, entonces desde ese momento no sabemos nada de él, la familia está muy preocupada, le rogamos de pronto si alguien lo ha visto por favor nos llame, él en estos momentos tiene un problema mental, no coordina lo que él dice, entonces por favor si alguien lo ve no lo vayan a agredir, estamos muy preocupados por él porque ya ha completado hoy 10 días desaparecidos que no sabemos nada de él. ¿Ha tenido una condición de pronto que ha tenido dificultades con la adicción a las drogas, ha tenido dificultades porque ha estado en fundaciones, cuéntanos sobre esto. Sí, él ha tenido un problema con las drogas, él estuvo en una fundación en Cali hace como año y medio, luego estuvo en otra fundación aquí en Florencia, pero solamente estuvo unos poquitos días, él realmente pues estaba en la casa normal, trabajaba con mi papá, o sea como una persona normal, uno pues estaba muy pendiente si realmente en esos días consumía, pero pues nunca vimos nada, porque yo vine acá a votar el 20 de junio y o sea convivimos con él normal como una persona común y corriente, ya hace como 15 días sé que empezó a presentar ese problema de que él no coordina lo que dice, de que está como, o sea problemas mentales tiene, entonces necesitamos que por favor si alguien lo ha visto nos comunique. Ya ustedes han ido a la policía, presentaron la denuncia de la fiscalía, ¿cómo va el tema judicial? Pues el tema judicial va de que allá dicen que hay que ir a la fiscalía a colocar la denuncia como desaparecido, que ello ya no tiene nada que ver porque lo soltaron y que ya no hay nada que ver, pero pues nosotros estamos buscando la forma de cómo ver los videos de afuera del comando para realmente corroborar si él salió o no salió de la estación de policía. ¿Las características de su hermano, cómo lo pueden identificar? Pues mi hermano es morenito, es alto, el último día vestía un pantalón azul, color clarito con rotos, un buzo blanco y unas crocs negras. ¿Mensaje para la gente que lo pueda ubicar, contacto de ustedes? Sí señor, por favor para las personas que las pueda, que pronto lo vean, un número de teléfono es un 314-277-3514, un 317-814-2346. ¿Y ustedes van a arreglar carteles por la ciudad con la foto de él? Sí señor, nosotros nos disponemos a arreglar carteles por toda la ciudad de Florencia, de pronto en algunos municipios cercanos con la foto de él y números de teléfono para que se comuniquen con nosotros. Muchas gracias a Verónica Andrea Ramírez Escobar, hermana del joven Gerhard Adrián Ramírez Escobar, de 24 años, quien desapareció el pasado lunes 15 de agosto en la ciudad de Florencia. Tenemos la versión de la policía sobre este caso que es materia de investigación. Dios y patria, el pasado 15 de agosto a nuestra línea de atención 123 ingresó un motivo de policía en el cual la ciudadanía manifiesta que la comunidad está agrediendo a un ciudadano. Por tal motivo se dirige el cuadrante del barrio Transportadores y se evidencia un ciudadano en alto grado de saltación y que está siendo agredido por la comunidad. Para salvaguardar su vida, es trasladado a las instalaciones policiales y lograr su plena identificación. Igualmente, en este procedimiento se le aplica el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana al joven que se logra identificar como Adrián Ramírez, donde luego del procedimiento de policía sale en las instalaciones, respetándole sus derechos y por sus propios medios. Por ahora, los familiares continúan pegando carteles en diferentes puntos de la ciudad con la fotografía de Gerhard Adrián Ramírez Escobar, de 24 años, para poder ubicarlo en las próximas horas. Con la cámara de Leonardo Díaz, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Ya están abiertas las puertas de La Mayor, el mayor distribuidor de productos que usted necesita. Venga y visítenos. Estamos en el barrio Versalles La Mayor, con todo, todo lo que usted necesita. Ropa, calzado, piñatería, ferretería, productos del hogar, cristalería, juguetería, absolutamente todo en La Mayor. Más variedad, menos precios. La Mayor llegó para quedarse. Parquíe tranquilo su vehículo y sin afanes. La Mayor, Barrio Versalles, ya te está esperando.